31 años ya, pero también obtuve el premio del público del Festival de Cine de Cartagena, con la misma película. Sí, señor, así es. También escribió y dirigió el largometraje Visa USA, con el cual gana el gran premio en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en 1986. Usted se ganaba todos los premios, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy afortunado en eso. Pero además, ese Festival de Cine de Cartagena, que tuvo su primera muestra de cine iberoamericano en concurso, fue la primera vez que una película colombiana obtuvo la Catalina de Oro en varias modalidades en el Festival de Cine de Cartagena. De modo que esa película fue muy agradecida en términos de trofeos y reconocimientos. Sí, en 1987 creo que escribió usted el guión de la película Milagro en Roma, junto con Gabriel García Márquez. Exactamente. En una adaptación de La Larga Vida Feliz de Margarito Duarte. De Margarito Duarte. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y fue una película producida por televisión española dentro de una serie que se llamó Amores Difíciles. Y la verdad, entre esas seis películas que constituyeron esa serie y que fueron dirigidas por seis directores internacionales, realmente Milagro en Roma fue la que obtuvo más reconocimientos. Es una película que circuló por muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, se transmitió en un programa de costa a costa. Que tú sabes el significado que eso tiene en Estados Unidos. Sí, señor. Esta película también fue galardonada como mejor guión en el Festival Internacional de Montecarra. De Televisiones Europeas. Sí. Fuera misma, Amores Difíciles. En el Festival de Televisiones Europeas en Reims. En Reims, sí, sí. En 1990, ¿cierto? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, también estuvo en el Festival de Valladolid, en Sundance. En fin, fue una película que tuvo una circulación, tanto por festivales como por pantallas de televisión mundiales muy altas. Bueno, luego escribe y dirige para la programadora RCN Televisión la adaptación a televisión de La Vorágine de José Eustacio Rivera, que resultó finalista en el Festival Mundial de Televisión de Nueva York en 1991. Además, fue una de las telenovelas más exitosas que transmitió RCN en su época. Eso es cierto. Y esa serie, Jorge, fundó un horario que estaba desperdiciado en RCN, que era el horario dominical de 6 a 7, en que se pasaban programas de consejería psicológica, tenía un bajo rating, y sin embargo, con la vorágine se trepó a un puntaje de 60 de rating. Desde entonces quedó fundado y colonizado ese horario dominical para grandes producciones. También usted funda para la Universidad Nacional de Colombia una programadora de televisión, ¿verdad? Sí, claro. Yo fundé la programadora de televisión UNTV, que tuvo dos programas en Señal Colombia, en los canales comerciales. Y en los canales comerciales. Programas de corte académico, pero con un componente muy atractivo de entrevistas a personalidades del mundo académico de la Universidad Nacional, que eran muy divertidos, que lograban, digamos, impactar mucho al público televidente, porque eran personalidades fundadoras. La mayoría de entrevistados fueron personajes del mundo académico de la tercera edad, como el profesor Federici, como Ramón Pérez Mantilla, como Jorge Child, en fin, y tuvo mucho éxito. Usted también fue director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, ¿cierto? Sí, señor. Una escuela, por Dios, que tiene un gran prestigio, y últimamente los directores en Colombia, la mayoría, han sido egresados de esta escuela. Pues mucho director colombiano exitoso, a partir de los años 90, es egresado de esa escuela, y han hecho muy buena carrera aquí en Colombia. Y no solo directores colombianos, también directores argentinos, uruguayos, españoles, en fin, de distintos países, porque es una escuela que empezó con alumnos de unos 10, 12 países latinoamericanos, y después se extendió al Japón, a Europa, en fin, y a África. Usted realizó el guión de la película Los Niños Invisibles, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, Jorge, que en varios currículums que salen publicados le atribuyen Los Niños Invisibles a García Márquez y a mí. No, realmente García Márquez no participó en el guión de esa película ni en la producción. Esa película es netamente colombiana y la escritura, el guión y la dirección son mías. Sí. Pero como es una película que toca temas de magia negra, de magia negra, muy inocentes, muy cándidos, asociaron el concepto de magia con García Márquez, y entonces no me pude salvar que se la sigan atribuyendo, y ya no puedo detener esa marejada también a García Márquez. Pero es suya, ¿no? Por Dios. Sí, el mío. Es completamente mía. Bueno, esa película logró el premio a la mejor película colombiana en el 18º Festival de Cine de Bogotá también. Sí, y en Cartagena obtuvo un premio, no me acuerdo cuál fue, pero esa película fue muy agradecida en su participación internacional. Esa película obtuvo, por ejemplo, el premio al mejor guión en el Festival de Cine para la Infancia de Olimpia, Grecia. Tú sabes el significado que tiene el hecho de ganar un premio internacional en Olimpia, en Grecia. Yo reivindico ese como uno de los premios más importantes, también en el Festival de Monreal, en el Festival de Puerto Rico, obtuvo el primer premio en varios festivales. Realmente, además, esa película circuló y yo la acompañé en su gira, digamos, de estrenos en Alemania, en Frankfurt, en China. En China hubo una muestra de cine colombiano en el 2008 y allá estuve con los niños invisibles ofreciéndosela a un auditorio de niños chinos como de 800 estudiantes escolares y les gustó mucho. O sea, me demostró como si fuera necesario que el cine es un lenguaje con una comunicabilidad muy universal. También fue ganadora del premio del Premio del Público y de la Crítica en el Festival Iberoamericano de Toronto, Canadá. Exactamente. Realmente, esa película ganó 11 galardones internacionales. ¿Festival Iberoamericano? Los festivales prácticamente en todos los festivales en que participó aquí en Bogotá, el de Bogotá, el de Cartagena, etcétera, obtuvo reconocimientos muy importantes. ¿El Iberoamericano de San Juan de Puerto Rico también? También, también, claro, claro. El primer premio. Sí, señor. El primer premio en San Juan de Puerto Rico. Sí, señor. Premio al mejor... Un festival iberoamericano en San Juan de Puerto Rico. Premio al mejor guión en el Festival de Cine para la Infancia de Olimpia, ya lo había dicho, de Grecia, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Qué maravilla, hombre, por Dios. Pues, realmente, Lisandro, pues, es uno de los hombres más premiados y más talentosos que ha tenido nuestro país a nivel de cinematográfico. Unos excelentes guiones, una excelente dirección. En este momento, Lisandro, aparte de la columna que escribe para El Espectador, ¿qué otras actividades está desarrollando? Estoy escribiendo literatura, pero también estoy escribiendo guiones. Y me parece muy importante contarte y contarle a los oyentes del último premio que obtuve. Que es un premio muy gratificante para mí, que fue este año. El premio en el Festival de Televisión de Cartagena del Fixi, ¿no? Obtuve con la miniserie para Mintic, de una convocatoria que hizo Mintic, el premio a la mejor serie de ficción en el Festival de Televisión de Cartagena, en el Fixi. Con la serie La Verdad Revelada, yo creo que ese premio lo quiero, es digno de destacarlo, porque los otros competidores finalistas en la nominación fueron Netflix, Disney y Amazon. Y había también una miniserie de Canal Toro de Bucaramanga y fuimos las únicas que quedamos de finalistas en esa modalidad y la película y la serie mía obtuvo el premio a la mejor ficción frente a esos muy calificados competidores. Claro que sí. También su sexto largometraje, El Soborno del Cielo, ese es otro... El Soborno del Cielo, sí. Es mi última película de largometraje, se estrenó en el 2016, estuvo en algunos festivales internacionales, ahí no puedo hablar de galardones, pero estuvo escrito oficialmente en la muestra del festival latinoamericano en Nueva York en el 2017 y tuvo muy buen reconocimiento de parte del público. También Los Actores del Conflicto. Sí, sí, sí. Los Actores del Conflicto es una película del 2008, ¿no? Bueno, esa película tuvo un reconocimiento muy importante que tuvo, fue en el Festival Ximenea de Villaverde, Festival Latinoamericano Ximenea de Villaverde en Madrid. Ganó el premio del público y el premio del jurado. Lo mismo el premio del público y del Instituto Cervantes en Trieste, Italia, ¿no? En el Festival de Trieste, Italia. Realmente no me puedo quejar, he tenido un pasar por festivales nacionales e internacionales bastante distinguido y agradecido. Incluso una de sus películas fue nominada al Festival de Viña del Mar. Claro que sí. Fue Visabusa. Yo estuve en el Festival de Viña del Mar con Visabusa, un festival clásico que creo que desapareció, pero alcanzó a tener ediciones muy exitosas en el Festival de Viña. También en el Festival de Mar del Plata, en Buenos Aires, estuve con la película Visabusa. En el Festival de Cine de Moscú estuve con el Escarabajo, que fue exhibida, y eso fue en el 82, 83. Ese festival de Moscú es en años impares. El Escarabajo se exhibió en Moscú. Tú sabes que allá todo es grande, ¿no? En el Palacio de los Deportes, frente a 20.000 espectadores en Moscú. El Festival Iberoamericano de San Juan de Puerto Rico, también, ¿no? También, que después tuve el orgullo de que con la participación con los Niños Invisibles ganara el primer premio de ahí, de San Juan de Puerto Rico. Pero había participado con los actores del conflicto unos dos años antes. Sí. Bueno, le preguntaba, ¿la actividad actualmente, mi querido Lisandro? Pues mira, actualmente estoy preparando una serie con la que estoy esperando concluirla para ofrecerla a alguna plataforma internacional tipo Netflix o en todas estas empresas nuevas de formato digital. Porque el tema del cine y del audiovisual ha cambiado mucho. Ya realmente las películas de largometraje han dejado de ser como el formato ideal. Las plataformas están consagrando mucho las series, las series de siete capítulos o más. Ese mercado ha cambiado mucho. Y pues uno tiene que adecuarse a estos formatos que va reclamando el desarrollo tecnológico y del mundo del entretenimiento. ¿Le ha llamado la atención, Lisandro, el escribir un guión para la Televisión Nacional? Por ejemplo, una serie de veinte capítulos para ser emitida por uno de los canales privados. Pues lo que pasa es que, te voy a ser sincero, Jorge, yo no he vuelto a ver Televisión Nacional. Estoy muy del lado de las plataformas internacionales y he permanecido en un estado de ignorancia absoluta desde hace como cinco o seis años frente a la productividad de los canales privados colombianos. Yo creo que ha bajado mucho la audiencia en esos canales, lo cual es muy triste y lo atribuyo a que no han dado la talla frente a la competencia que le plantean las plataformas digitales internacionales. Y si hubiera una buena propuesta, ¿se le mediría trabajar con la Televisión Nacional? Pero por supuesto, claro que sí, claro que sí. Qué maravilla, hombre. Pues este programa lo escucha muchos directores de televisión. Ojalá le hagan una invitación bien interesante para tenerlo usted y tener su talento en nuestra televisión colombiana. Te agradezco mucho, Jorge, y soy recíproco contigo. Tú eres una pieza fundamental en el desarrollo de la televisión en Colombia. Eres un referente de primer orden en la televisión colombiana casi desde sus orígenes. Aún así te conservas muy joven. Muchas gracias, Lisandro, muy querido. Hombre, Lisandro, un placer haber compartido con usted esta tarde algunos minutos en el noticiero del espectáculo. Felicitaciones por esa carrera maravillosa que usted ha adelantado en el cine y por tantos logros que ha tenido y por la buena imagen de Colombia que usted ha proyectado a nivel mundial. De verdad que le agradecemos muchísimo quienes amamos a la cinematografía por todo lo que usted ha aportado a nuestro medio. Te agradezco mucho, Jorge, y soy en justicia recíproco contigo, que eres una figura memorable y muy vigente en el audiovisual y en la radio colombiana. Muchas gracias, Lisandro. Un fuerte abrazo. Lo mismo, Jorge. Te mando un abrazo. Gracias, Lisandro. Muy amable. Saludos. Saludos. Con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad, Vicer Limitada. Hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada. Contáctenos al teléfono 328-2912. Vicer Limitada. Visita nuestros puntos de venta y disfruta del mejor descanso con tecnología de punta y excelentes ofertas en el mes del colchón. Colchones de hormiluna, calidad como ninguna. Condimentos El Rey cumple 80 años. Con el alma cada día más joven para innovar. Condimentos El Rey. 80 años llevando amor. Generando sonrisas y momentos especiales alrededor de una mesa. Condimentos El Rey. 80 años innovando naturalmente con amor. Prepáralo con el rey y mucho amor. Con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad. Vicer Limitada. Hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada. Contáctenos al teléfono 328-2912. Vicer Limitada. Visita nuestros puntos de venta y disfruta del mejor descanso con tecnología de punta y excelentes ofertas en el mes del colchón. Colchones de hormiluna, calidad como ninguna. Condimentos El Rey cumple 80 años. Con el alma cada día más joven para innovar. Condimentos El Rey. 80 años llevando amor. Generando sonrisas y momentos especiales alrededor de una mesa. Condimentos El Rey. 80 años innovando naturalmente con amor. Prepáralo con el rey y mucho amor. Con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad. Vicer Limitada. Hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada. Contáctenos al teléfono 328-2912. Vicer Limitada. Visita nuestros puntos de venta y disfruta del mejor descanso con tecnología de punta y excelentes ofertas en el mes del colchón. Colchones de hormiluna, calidad como ninguna. Noticiero del espectáculo Espectacular Avanzamos con el Noticiero del Espectáculo y enseguida Belki Arizala Segura esta hermosa modelo y empresaria igualmente actriz nacida en la ciudad de Cúcuta en el norte de Santander. Mi querida Belki, muy buenas tardes y muy bienvenida a el Noticiero del Espectáculo. Señor Jorge Barón, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Belki. Nació en Cúcuta. Allí comenzó prácticamente su actividad en el modelaje, Belki. Sí, señor. Fue ahí donde comencé, donde se me dio la oportunidad gracias a una escuela de modelaje que es la mejor de la ciudad y que me dio la oportunidad de formarme. Claro que sí. Y bueno, ahí aproveché la oportunidad. Usted sabe que cuando uno tiene un propósito en la vida, todo se empieza a ir visualizando poco a poco. y las cosas fueron dándose y aquí estoy. Ya han pasado 20 años. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta el momento. Usted estudió Administración de Empresas en el Politécnico Bolivariano, allá en Cúcuta, Belki, o aquí en Bogotá. No, yo mi carrera la hice en Cúcuta. Estudié ese técnico en Administración de Empresas y he logrado complementar la carrera con unos diplomados en desarrollo y competencias integrales del liderazgo. me ha gustado siempre el poder hablar en público y a la vez con mi experiencia en el manejo de medios también he logrado ganarme diferentes espacios como presentadora, conferencista. Entonces siempre he creído que todo lo que uno estudia en la vida para algo te ha de servir. Claro que sí. Y eso es fruto también del apoyo de mi familia, del apoyo de mis padres que desde muy niña me vieron unas cualidades y me fueron a mí acercando hacia ese medio que a veces uno lo veía muy esquivo, pero ahora que tú ya estás ahí tú dices guau, es un camino largo pero vale la pena licharlo. Claro que sí. Usted participó en el concurso de belleza Miscócuta en el cual fue coronada como virreina, ¿verdad? Sí, señor. Y prácticamente con ese concurso comenzó en el modelaje. Sí, eso fue lo que me abrió las puertas, eso fue lo que me abrió las puertas al mundo de los reinados y de la moda. siempre lo recuerdo con gran con gran no sé cómo decirlo como con mucho amor recuerdo ese primer concurso porque pues yo no tenía conocimiento de absolutamente de nada, solamente era que yo imitaba a las a las candidatas de mi Venezuela, las imitaba como caminaban, como 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 saludaban al público y todo y y lo que hice fue yo es es actuar como como reina, ¿no? Y en ese momento pues me eligieron como como virreina no me gustó el fallo pero sé que hoy en día eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pues le cuento que a nosotros tampoco nos gustó el fallo. Tuvimos la oportunidad de estar en esos días y vimos por la televisión regional la transmisión del evento y realmente usted debía haber sido coronada como Miscúcuta pero bueno cosas de los jurados ¿verdad? Sí, no es necesario o sea yo siempre he creído que ganar una lata de una corona de lata que te ponen ahí en la cabeza de Solso no es relevante ¿sabes? Yo ya tengo la corona de la vida yo por ser hija de Dios ya soy una reina así que no ni me afecta reconozco que fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento aunque lloré me sentí frustrada sentí que me habían quitado algo que me pertenecía pero señor Jorge yo siempre he creído que nadie nos debe nada ni nada nos pertenece solamente lo que nos pertenece es lo vivido y pues me siento muy feliz de que me den la oportunidad todavía de estar en diferentes programas en diferentes eventos en que con mi trabajo me he ganado unos espacios poco a poco y esas oportunidades también que yo genero para otros se siguen manteniendo así que yo espero algún día estar en el show de las estrellas en vivo con usted compartiendo con el público claro que sí invitada especial Belky bueno este concurso de todas maneras como lo decíamos antes le abrió las puertas para proyectarse en el mundo de la moda y luego pues también logró penetrar en el mercado nacional ¿verdad? sí señor en 1997 usted representó a su ciudad en el concurso Todd Model Colombia en el cual nuevamente ocupó el segundo lugar ese segundo lugar como que la persigue ¿no? sí imagínate pero sí pero buenísimo ¿no? eso significa que perder es cuestión de método como como lo dice nuestro amigo Francisco Maturana y nunca me he sentido que he perdido al contrario me he ganado muchas oportunidades al quedar en segundo lugar si ustedes se ponen a analizar las que ocuparon el primer lugar pues nadie se acuerda de ellas porque yo participé en México en un concurso de belleza donde representé a Colombia y pues quedé en quinto lugar y ni siquiera ni siquiera se acordarán de la primera en los concursos donde estuve aquí de modelaje donde quedé también en segundo lugar y todo pues he tenido la oportunidad de conversar con algunas compañeras con las que participé y nos reímos y decimos hey en ese momento con las ganas que uno uno venía de su ciudad con una maleta llena de muchas ilusiones y venía a enfrentarse a un medio del espectáculo que no es fácil y ahorita no me arrepiento absolutamente de nada a veces siente uno un poquito el cansancio de bueno todos los días reinventarse bueno y esta vez qué voy a hacer qué voy a hacer mientras que sale un casting mientras que la productora te llama para audicionar mientras mientras qué se hace ahora con las nuevas plataformas pues hay que crear ese contenido hay que generar uno mismo el contenido y todos los días para mí cada vez que publico algo en mi cuenta de Instagram TikTok Twitter Facebook siento que estoy presentando casting todo el tiempo ¿sí? entonces me siento muy afortunada de estar viviendo en este momento en este momento donde donde sí hay una nueva generación que nos lleva que nos lleva una que nos lleva una delantera pero hay una sabiduría que no que no se puede que no se puede desconocer al contrario se resalta más sí señora bueno usted también participó en mis turismo universo en el año 2001 ¿cómo le fue? ahí es donde yo le estaba diciendo que quedé en quinto lugar el jurado era un daltónico literal porque eran todos daltónicos porque yo decía si fui la que mejor respondió y yo veía que tenía un poco más de potencial que mis compañeras porque no era un concurso solamente de belleza la belleza es como el arco iris se debe a la variedad de sus colores y si estábamos ahí es porque todas teníamos tenemos una belleza pero eso es algo diferente el empaque es muy diferente al contenido y yo siempre me he destacado por tener mucho que decir por tener un criterio y tener un discurso no es solamente una cara bonita lo que buscan los jurados entonces en este caso en este caso pues seguramente tuvieron en cuenta otras cosas porque si hubiera sido por la respuesta yo hubiera sido la ganadora porque las demás compañeras ninguna contestó de manera asertiva entonces en ese momento también me dio rabia y todo pero después se me acerca uno de los jurados y me dice que es que ellos me ven a mí más pinta de modelo y que me quieren me querían enviar a modelos de war a competir en modelos de war en Egipto y eso era en el 2001 y yo dije listo yo voy y pues el viaje era el mismo día en que en que explotaron las torres gemelas así que pues tampoco pude ir y me quedé en me quedé en mi país y y yo dije bueno por algo por algo la vida me trajo acá otra vez por algo volví a sentar a a sentar unas bases acá en Colombia y aquí estoy feliz claro que sí también estuvo en Intermodel México en el año 2000 ajá y y también en Aruba en Aruba también estuvo ¿verdad? sí señor no es que se tiene ahí toda mi hoja mi hoja de vida de todos los concursos podríamos tener como cuatro horas disponibles en este programa pues no tengo su hoja de vida pero tengo algunas informaciones acerca de lo que ha sido su carrera y de verdad que la felicitamos porque ha hecho las cosas muy bien y tenemos una gran representante de la belleza de Colombia y de Norte de Santander y eso se ha testimoniado cuando usted ha aparecido en portadas de revistas muy importantes nacionales e internacionales como Cromos como Aló como Jessed como Carrusel también en Soho bueno ahí la vemos en todo su esplendor sí señor Jorge el tiempo ha pasado ¿no? pero usted sigue siendo tan linda de verdad como cuando la conocimos allá en Cúcuta además la revista en forma la eligió en el año 2004 como una de las modelos con mejor cuerpo del país ¿verdad? claro que sí en ese momento en ese momento hicieron una selección de un grupo de modelos de diferentes agencias y por por mi agencia yo fui una de las de las seleccionadas y bueno esa cada una de las revistas publicaba a las modelos que tuvieran que tuvieran algo que contar ¿no? ya ahora solamente las revistas publican de pronto a los artistas a los actores que están activos en las novelas ¿verdad? ya no es que publiquen tanto a las modelos y si es necesario como como volver a hablar de esa época de la moda en Colombia porque hemos sido parte de una construcción de una industria que genera demasiado empleo espero que que pronto se vuelvan a ver esas portadas en las en los nuevos ejemplares que vemos ahora hay muchos hay muchas revistas ahorita que tienen un contenido digital fabuloso bueno pero usted también incursionó en la actuación e hizo célebres producciones en nuestra televisión recuerdo en los tacones de Eva que la vimos también en la sucursal del cielo en superpa que pasó rcn ¿cómo se sintió usted ya en la televisión en el rol de actriz? no yo feliz y quiero volver voy a volver a actuar hace rato no hace rato no no he trabajado en otra producción la más la más reciente por no decir la última porque yo no me he retirado en la actuación fue cuando hice donde carajos esta humana estuve en varias producciones de rcn de caracol hubo un tiempo donde donde me dediqué durante todos los varios años solamente a aceptar actuar y ahora siento que es necesario regresar con un personaje que que eduque que inspire que que a las nuevas generaciones las motive a creer de que si es posible lograr los sueños pero que que ese personaje hable mucho de valores en Colombia hace falta que en la televisión se hablen de valores entonces aquí voy esperando audicionar siempre dispuesta a audicionar cuando sea cuando sea el momento indicado amor de carnaval ahí también la vimos esa novela también me trae muy buenos recuerdos me encantó Puerto Colombia quiero volver quiero volver me encanta me encanta mucho la playa me encantan mucho estos lugares del país que no los promueven las agencias de turismo y vale la pena de verdad hacer un esfuerzo promover estos destinos que son tan hermosos sí señora también estuvo en la suegra la suegra estado en muchas producciones en muchas en Betty la fea en Betty la fea también sí bueno y usted es muy inquieta Belky también se ha desempeñado como empresaria ¿cierto? sí señor ese es mi trabajo ahorita yo creo que desde que nací he sido una empresaria una empresaria constante claro está en el negocio de los zapatos y de los accesorios y también de pasabocas ¿no? bueno ahí no lo que pasa es que he hecho he emprendido tanto que he vendido comida accesorios la gente cree que soy yo la diseñadora de ropa porque tengo una hermana que es diseñadora de modas pero bueno yo aclaro entonces que es lo que tanto hacemos en nuestro grupo empresarial familiar tenemos una escuela y agencia de talentos nosotros formamos chicas niñas desde los nueve años en adelante esas mujeres que sueñan con ser reinas que sueñan con ser modelos pero más que por salir en televisión ellas sueñan con ser unas modelos de mujeres tenemos una una boutique que lidera mi hermana Azul Marisala que dice enseñadora de modas ella es asesora de imagen y vendemos ropa zapatos accesorios si mi trabajo como conferencista a mi me contratan para para motivar a muchas personas en las empresas en los colegios hablarle a los jóvenes sobre esos valores que son inalineables esos valores que necesitamos promover en todos los medios de comunicación como presentadora de televisión influencer esos son mis oficios verdad y me siento muy agradecida porque el tiempo de Dios es perfecto y me permite ejecutar todas mis tareas en el tiempo en el tiempo justo y cumplo en todo así que si es de volver a la a la televisión estoy segura que que sería el complemento ideal sí señora también lo decía usted ahora son preparadoras de reinas cierto recuerdo cuando ustedes hicieron un excelente trabajo con Valery Domínguez para su reinado usted la preparó cierto preparamos a a Valery hemos preparado a muchas chicas que llegaron a la escuela a tomar clases porque tenían el sueño de ser de ser señoritas Colombia Eileen Roca y nosotros desde nuestra experticia empezamos a enseñarles lo más importante y es a respetar al otro y a destacarse porque si tú eres bueno en algo no tienes por qué dudar en demostrarlo sin hacerle daño a los demás y eso fue lo que que las llevó a ellas a ganar la corona y a nosotros a posicionarnos como escuela hoy en día si alguien quiere estudiar con nosotros no tiene por qué tener solamente no tiene el perfil únicamente de reina es una es una mujer entre los 9 y 25 años que quiere simplemente aprender aprender arte aprender a actuar a caminar a maquillarse para ella sentirse segura no es porque vaya a ir un reinado somos una escuela que forma modelos de mujeres bueno usted también hace una gran labor filantrópica lidera una fundación que se llama el alma no tiene color hablemos de este tema mi querida Belki bueno la fundación el alma no tiene color nació paralelo a la a la escuela porque siempre he tenido como ese compromiso con compromiso social ese compromiso de ayudar y muchas jóvenes han sido becadas en nuestra escuela porque tienen grandes talentos somos una fundación que genera proyectos viables y sostenibles para ofrecer becas universitarias a mujeres que tienen mucho talento talento y ganas de salir adelante que en sus lugares de origen en sus zonas de influencia están haciendo una labor loable por sus comunidades nosotros apoyamos a lideresas y eso lo hemos venido haciendo ya desde hace 20 años hoy la fundación con su programa de responsabilidad social empresarial está llegando a diferentes corregimientos veredas realizando actividades así sean pequeñas así duren un día así sea un programa de uno o dos días estamos incidiendo de manera positiva en la construcción de una paz que no se firma sí señora recuerdo que ustedes adelantaron una brigada de salud visual en manzanares caldas en la que entregaron 300 lentes a niños con problemas visuales eso creo que fue en el año 2006 sí señor eso ya fue hace muchísimo tiempo esa labor y otras que hemos venido realizando como la donación de regalos a niños de escasos recursos en navidad hemos hecho tantas actividades ahorita la fundación siente que puede dar un paso más al aplicar a hacer el régimen especial estamos estamos atentos a hacer unas renovaciones dentro de nuestra filosofía y creemos que que esos cambios van a ser muy positivos para así lograr generar recursos económicos abundantes y poder seguir ayudando a más personas sí señora qué tal le fue con la producción de mi sorda colombia que adelantaron ustedes en el año 2007 a beneficio de la asociación nacional de sordos ese concurso tan bello cómo resultaron las cosas Belki bien mujeres que al igual que todas nosotras tenemos belleza talento gracia y nacieron con una con una gran bendición y bueno ellos igual es que me me trajo muchos recuerdos este este porque fue transmitido en vivo por canal capital fue bien especial recuerdo que el jurado era entre oyente y y personas sordas y la traducción de lo que yo decía siendo presentadora era bastante especial porque teníamos dos intérpretes una de español una de lengua de señas no impresionante o sea nunca se me va a olvidar esa experiencia y segura que quien se atreve a adentrarse a ese mundo donde se ven otro tipo de realidades hay que entender que hay otras realidades que tenemos nosotros que ser muy agradecidos con la vida y que si estamos aquí es para servir si Belki su trabajo en la presentación en que programas lo ha realizado bueno yo empecé presentando en el canal A que pertenecía a RFI presenté el noticiero la franja de noticieros que tenía ese canal de acuerdo noticias A bueno el noticiero nacional con Marcela Sarmiento y más que todo mi trabajo era ser la presentadora de entretenimiento de los fines de semana luego pasé a noticias uno en el canal uno y los demás los demás las demás experiencias como presentadora la he tenido presentando eventos en vivo o pregrabados me he defendido muchísimo en el área de la presentación porque ese es mi gran sueño ser como como esa Oprah Winfrey colombiana así que me he ido capacitando por mi cuenta y aprendiendo de grandes como usted señor Jorge Varol le expreso mi mi admiración y respeto por esa trayectoria que usted ha llevado durante tantos años y que nos ha inspirado a muchos que que queremos ser recordados por por esa voz y ese mensaje amable que motiva a los demás a seguir que sería de este mundo sin sin el arte sin la música sin sin poder llevar un mensaje positivo a los diferentes corregimientos veredas destinos turísticos eso es importante hacerlo claro claro que sí Belki muchísimas gracias por esas palabras generosas y de verdad que ha sido muy grato para nosotros compartir con usted estos minutos aquí en el noticiero del espectáculo felicitaciones por esa labor filantrópica que ha adelantado y por todo este trabajo en el modelaje en su rol de actriz también como presentadora de televisión y todas las cosas que hace como empresaria gracias Belki que siga adelante ojalá la veamos pronto en la televisión ya en su rol de actriz o de presentadora en cualquier rama del arte usted siempre se destaca porque es una mujer muy valiente emprendedora y bella muchísimas gracias señor Jorge así que deseo verlo pronto acompañarlo en uno de los shows veo que moviliza sigue sigue siendo uno de los programas donde más público más público tiene y me encanta poder saber que ha llegado a diferentes rincones del país y allá a su tierra norte de Santander muchas veces los hemos visitado y hemos encontrado una gente muy querida muy hospitalaria bueno para la muestra un botón Belki Arizana también en la tierra de mis padres en Tumaco claro que sí allá hemos estado en todas partes hemos estado ya llevamos cerca de 700 municipios visitados 8 millones de personas que han asistido a nuestros conciertos Belki muchas gracias un fuerte abrazo un feliz día y que continúen sus éxitos muchísimas gracias señor Jorge y a todos los oyentes un abrazo grande lleno de mucha de mucha fe y espero que sigamos construyendo un país basado en valores éticos y morales para que así no no nos desviemos del camino que Dios quiere de prosperidad para todos nosotros muchísimas gracias con personas como usted Belki seguramente lo vamos a lograr gracias y buena tarde gracias hasta luego con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328-2912 vice limitada visita nuestros puntos de venta y disfruta del mejor descanso con tecnología de punta y excelentes ofertas en el mes del colchón colchones dormiluna calidad como ninguna condimentos el rey cumple 80 años con el alma cada día más joven para innovar condimentos el rey 80 años llevando amor generando sonrisas y momentos especiales alrededor de una mesa condimentos el rey 80 años innovando naturalmente con amor prepáralo con el rey y mucho amor avanzamos con el noticiero del espectáculo y enseguida los hermanos Lebrón justamente una familia musical originaria de Puerto Rico y que crecieron en Brooklyn Nueva York los hermanos son José Ángel Carlos Frankie y Pablo hacen las voces y los ritmos de la banda los miembros de la banda original fueron Gabe en el saxofón alto Tito Héctor Eddie Elliot Félix Frankie y también participó en esta agrupación al comienzo otro de los integrantes de los hermanos Lebrón a ver José también estuvo con ellos bueno pues entonces vamos a dar comienzo a nuestro programa a nuestro segmento con los hermanos Lebrón justamente hablando con José Lebrón José Lebrón en representación de sus hermanos va a conversar con nosotros acerca de lo que ha sido la carrera artística de los hermanos Lebrón y también de lo que está pasando en este momento con esta agrupación que parece se han separado pero todo eso lo van a conocer en este programa y José nos va a colaborar en toda la historia de los hermanos Lebrón hoy en el noticiero del espectáculo una agrupación muy querida por los colombianos especialmente por los caleños por los barranquilleros mi querido José muy buenas tardes y muy bienvenido a el noticiero del espectáculo buenas tardes buenas tardes bueno bueno José comentaba yo ahora al comienzo acerca de la procedencia de los hermanos Lebrón de cómo había nacido el grupo los hermanos nacieron en Aguadilla en Puerto Rico sus padres fueron Francisco Lebrón Feliciano que grabó que nació en Lares Puerto Rico y Julia Rosa Sosa que nació en Aguada Puerto Rico los hermanos crecieron en Brooklyn Nueva York en un entorno musical hablemos de cómo fueron esos comienzos allá en Nueva York de los hermanos Lebrón nuestro padre nuestra madre siempre escuchaba la música básicamente los tríos pero todos los días nosotros acostábamos con música y nos despertábamos con música y también el hermano mayor Pablo tenemos tenemos un trío que nosotros escuchábamos y nos gustaba y ahí nos interesamos en la música pues le pedimos a nuestro padre que nos comprara instrumentos un acordeón guitarras y empezamos a tocar aprender y formamos un grupo de rock y música solo afroamericana bueno lo interrumpo un poquito para ir hilando la historia Pablo era el hermano mayor de ustedes y tenía el grupo musical el trío las tres monedas cierto si si maría cantó en espectáculos radiofónicos ella también hacía parte del grupo inicialmente no ella solo cantó una canción que se llama para mi un perdón ajá bueno entonces los hermanos los hermanos más jóvenes entre ellos usted crearon su propia banda como lo comentaba usted anteriormente José si formamos una banda que tocábamos rock tocábamos música afroamericana soul entonces por casualidad a mi me regalaron un piano una amiga me regaló un piano ahí empezamos a formar la orquesta de los hermanos Lebron que en verdad ya no existe lo que existe es la orquesta Lebron porque la banda Lebron Pablo murió el mayor Frank murió el menor y quedamos tres y por una una cosa que pasó con el manager te quedamos más que Carlos y yo como la orquesta Lebron bueno más adelante tocaremos ese tema José usted entonces dejó de tocar guitarra y con el piano que le regalaron pues empezó como pianista del grupo cierto sí y Ángel pasó a el contrabajo sí también sí y Carlos cambió la guitarra por los bongos y la campana también sí bueno continuemos mi querido José sí sí bueno este nosotros estábamos este tocando como dije música este rock y soul es afroamericana y acompañábamos a cantantes y pero este entonces como yo cuando empecé a tocar piano este escuchame escuché una canción de Joe Cuba que me gustó que él estaba las letras eran en inglés pero con un ritmo latino y eso me y ahí me decidí empezar a tocar este este música latina este hace tiempo lo llamaba mambo guacuancó son y ahí este estuvimos formamos una orquesta una agrupación y hasta que este hicimos una cita con este la gente de Kotick para grabar y ahí se formó se tomó los hermanos de oro ahí llegamos a darle nombre Kotick era la compañía discográfica y grabaron su primer LP con canciones como usted muy bien lo decía con aires latinos también cierto si la mayor parte de las canciones que grabamos en primer LP fueron búgalos con yo creo que tres canciones latinas una con letras latinas la otra eran descargas pero si ahí grabamos mala suerte que el hermano nosotros lo invitamos a cantar esa canción a Pablo y ahí se quedó con nosotros la psicodelia fue el primer éxito de ustedes cierto un éxito enorme si hace tiempo si y la banda acabaría grabando 16 discos para esa disquera Kotick si 16 LP pero eran como siento algo canciones claro y crearon ustedes su propio estilo dentro del género latino si si nosotros como nos criamos escuchando música de rock soul afroamericano música de los 30 de los 40 ahí formamos nuestro estilo que era un poco de todo eso que habíamos aprendido José usted en 1970 compuso salsa y control que prácticamente fue la creación también de la salsa cierto si porque no existía la salsa existía la huaracha y una serie de ritmos que finalmente con la colaboración suya se convirtió en salsa si no tenía nombre el género era más no se sabía no se conocía pues cuando dice salsa y control empezaron a ponerle salsa es decir salsa y se quedó con ese nombre el género y mire usted donde va la salsa bueno si echenme a mi la culpa si muy bien en 1982 Pablo padeció un derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas y murió el 13 de julio de 2010 sin embargo ustedes continuaron con con el grupo cierto si nosotros dejamos de tocar por yo creo que como por tres años por la falta de Pablo pero después decidimos a grabar otra vez a empezar a hacer presentaciones otra vez hasta hoy lo estamos haciendo si señor Frankie también murió cierto y en septiembre nueve va a ser tres años en el dos mil veinte sí señor muy bien y fue su hijita la que heredó pues las acciones del grupo sí y ahora ya es dueño de 25% de la agrupación sí bueno entonces ahora sí vamos a vamos con la música hombre José por Dios vamos con la música vamos aquí con una canción que se llama qué pena que aquí en Colombia o mejor con salsa y control la canción a la cual nos referíamos anteriormente y que dio inicio a la salsa entonces aquí está salsa y control los hermanos Lebrón yo le digo a mi gente que están gozando que la orquesta Lebrón está tocando algo sencillo algo movido y bueno que está baila conmigo le le lo le 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 lo la que chapata porque bueno está cogemos clave al ritmo de clave la orquesta Lebrón tiene la llave invitación al San Montuno levanta tu mente y ponte duro que jala que jala rico aguantó el San Montuno lo traigo yo salsa y control salsa y control y San Montuno lo traigo yo salsa y control salsa y control que somos tú no lo traigo yo salsa y control salsa y control tú me das la llave y yo pongo el sabor salsa y control salsa y control el Puerto Rico le llaman sabor salsa y control salsa y control sabor con salsa salsa y control sabor con salsa oye mi sabor oye mi sabor con mi consal salsa y control salsa y control que con Montuno lo traigo yo salsa y control salsa y control oye mi sabor oye mi sabor salsa y air oye mi sabor oye mi sabor lento oye mi sabor ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora sí vamos a esta parte un poco triste, pero de todas maneras los Lebrón continúan en escena, ahora como la orquesta Lebrón, no los hermanos Lebrón. La separación de los hermanos Lebrón se dio en febrero de 2023. Se originó esencialmente porque José y Carlos no quisieron seguir trabajando en la orquesta mientras estuviera el manager que era Ángel, su hermano, ¿cierto? Que era el que manejaba los negocios del grupo. No, Ángel firmó con un manager, con una persona, pero fue más como que le regaló la orquesta a esa persona. Después de tantos años de yo escribir, trabajar, componer, arreglar, ese señor vino y me dice, yo lo voy a pagar tanto. Le dije, ¿cómo tú me vas a pagar? Yo te pago a ti, ¿cómo va a ser que tú me vas a pagar a mí? Y él dijo, no, ahora yo soy el que le pago a usted porque, él hizo un trato con él, yo no sé qué hizo. Pues ahí Carlos y yo decidimos a no seguir con ese señor, con ese manager. Y ahí la orquesta, Ángel se quiso quedar con esa orquesta y así fue que nos rompimos. Es decir, Ángel formó toda parte, tiene su propia agrupación y ustedes crearon la orquesta Lebrón, ¿cierto? Sí, Ángel se quiso quedar con el nombre de los hermanos Lebrón. Ah, él quedó con el nombre, sí. Sí, sí, porque yo fui el que le di el nombre a la orquesta, yo soy el mayor, le di el nombre a la orquesta. Y él, pero él quiso, dijo que tenía derecho a quedarse con la orquesta, pues yo le dije que sí. Carlos y yo le dijimos que sí. Y formamos esta orquesta que ahora se llama Orquesta Lebrón. Orquesta Lebrón. Ahora, tengo entendido que Ángel les prohibió a ustedes que incluyeran en el repertorio de la Orquesta Lebrón las canciones de autoría de él, de Ángel. ¿Es así? Sí, Ángel dice que compuso 70 canciones, que yo no sé, bueno, él dice que compuso 70 canciones. Pero cuando hace la presentación, como hermanos Lebrón, usa las canciones mías y las canciones de Carlos. Y él dijo que no iba a poner una demanda si nosotros tocábamos una canción de él. Pero mientras tanto él está tocando 15 canciones de nosotros en las presentaciones. Pues, ahora, bueno, eso ahora se pone una cosa legal, que vamos con abogados a ver qué se puede hacer, porque él ni quiere que nosotros usemos el nombre Lebrón. O sea, mientras nosotros somos la mayor parte de la orquesta, la hija de Frankie y la esposa, tienen 25 por ciento, Carlos Lebrón tiene 25 por ciento, y yo tengo 25 por ciento. A él tiene 25 por ciento, y se hizo dueño, como que él fue el que formó la orquesta, que le dio nombre y todo eso. Todo ese alegato se está llevando a cabo en la ciudad de Cali, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ustedes ya entraron en el litigio, ya eso lo van a decidir los tribunales. Sí, así es, sí. Aunque la verdad es que yo tengo toda la prueba. Él usa nuestras canciones en propaganda para eventos, con Carlos, que ya no está en la orquesta, cantando, qué pena. Pues la gente esperan a ver a Carlos cantar, qué pena, y él no está ahí, ya no está ahí. Y la canción es mía, Ángel la usa, las toca como si fueran de él. Pues ahora hay una, yo tengo prueba que esas canciones son mías, y Ángel la está usando. Y además, supongo que usted tiene registrados los derechos de autor de todas sus canciones. Sí, él lo sabe, él lo sabe. Yo no sé qué él está haciendo, porque vamos a poner, si él no hubiera dicho que no iba a demandar por tocar una canción de él, que la verdad es que él tiene una canción, que la gente conoce mucho, pero afuera de eso no quiere, él no puede hacer conciertos o eventos sin las canciones mías y de Carlos. Él no puede, porque no tiene suficiente. Claro que sí, mientras ustedes sí pueden utilizar su material, porque es material propio de la orquesta Lebrón, como esta canción, que se llama ¡Qué pena! Qué milagro verte aquí Pensé que más nunca te iba a ver Dijiste que había otros amores Que quería conocer Ya que te habías ido por perdida Ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores Tú los tienes que pagar No quiero causarte dolor Pero como yo, tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia Eso sí se llama vivir ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! No creas que no te quiero Te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo No encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí Eso lo tienes que saber Más nunca podré olvidar Todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo Más nunca podré sostener El dolor de saber que un día Tú puedas echar a correr ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Todo lo que me hiciste Lo tienes que pagar No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Qué pena me da, qué pena me da Qué pena me da, qué pena me da Pensé que te sentías igual como yo Pero al dejarme aquel día, ni pena te dio Prueba la misma medicina que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual Bueno José, de todas maneras la Orquesta Lebrón Continúa realizando presentaciones por el mundo, ¿verdad? Sí, sí, acabamos de hacer una gira en Europa Y otra en los Estados Unidos, pues sí, seguimos En este momento, ¿dónde están, José? Ahora mismo, en este momento estamos en Bogotá Ah, están aquí en Bogotá, qué maravilla Tienen algunas presentaciones en Colombia en estas fechas El viernes estamos en Cali, tenemos una presentación en Cali Y la gente continúa con el mismo fervor apoyando a la Orquesta Lebrón Sí, la presentación está vendida, está sold out Sí, la gente sigue apoyándolo Qué maravilla, hombre, José, pues de verdad felicitaciones Por toda esta carrera que ustedes han adelantado por muchos años Llevando alegría a nuestro pueblo latinoamericano Y además imponiendo ese sabor latino Ese sabor que sube la temperatura Como esta canción que sigue en nuestro programa esta tarde El noticiero del espectáculo Orquesta Lebrón Temperatura Cada vez que yo te veo Y no importa dónde sea Se me quieren salir los ojos Por tu belleza Y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado No, 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 no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me deja, no No sé qué me pasa contigo Pregúntale al indio Que pierdo hasta el control Que pierdo hasta el que más La temperatura sube, sube, sube la temperatura. Te estoy queriendo en silencio y eso sí, tú no lo sabes. Bueno, mi estimado José, hablando nuevamente de temas legales, ¿la marca de los hermanos Lebrón fue registrada en alguna parte del mundo? ¿En los Estados Unidos, por ejemplo? No, no. Solo en Cali, en Comercio. Solo en Cali, en Cámara de Comercio. Pero la marca Hermanos Lebrón. Sí, esa es nuestra. Es nuestra. No la orquesta Lebrón, sino la marca Hermanos Lebrón. Hermanos Lebrón, sí. Y ahora estamos registrando la orquesta Lebrón. La orquesta Lebrón, que la están registrando en este momento. Pero al tener registrada la marca Hermanos Lebrón, pues ustedes tienen el derecho a utilizarla. Sí, pero Ángel, el hermano mío Ángel, quiso quedarse con ese nombre, pues nosotros le decimos, que está bien, que se quede con el nombre, pero nosotros vamos a formar nuestra orquesta Lebrón. Y que él no iba a tocar las canciones de nosotros, que iba a tocar las canciones de él. Pero no cumplió con eso. No cumplió con la promesa que hizo. De todas maneras, pues, yo creo que el 97% del repertorio de los hermanos Lebrón, pues, es el exitoso. Y es el que ustedes han logrado componer y popularizar en el mundo, ¿cierto? Sí, sí. Yo compuse casi todas las canciones. Compuso casi todas las canciones. Y ahora compuso una canción ya para su nueva orquesta, que se llama Un Minuto. Sí, esa, sí. Esa es nueva, ¿cierto? Sí, sí. Yo se la compuse a una persona, a una mujer. Este, lo que dice la canción es real, todo es real. Es real. ¿Es una mujer colombiana? Sí, caleña. Caleña. ¿Y sabe cómo se llama la chica? Bueno, le doy el nombre, sí. Se llama Samantha López. Qué bueno, Samantha López. Bueno, pues, para Samantha, Un Minuto. La Orquesta Lebrón. Muchas gracias. Déjame decirte que de lejos te he amado por la eternidad. Déjame decirte cosas lindas en tu oído. Cosas que yo he sentido. Parece una eternidad. Déjame mostrarte que es sincero lo que siento. Que es honesto, verdadero y que es real. Déjame decirte que de lejos te he amado por la eternidad. Mi propósito en la vida será hacerte feliz. Tenerte aquí junto a mí. Y cada día de mi vida quiero verte sonreír. Préstame un minuto. Préstame un minuto. Te lo pido. Préstame un minuto. Te lo pido. Para decirte que de lejos y en silencio te he querido. Préstame un minuto. Préstame un minuto. Te lo pido. Quiero que sepas que me gustas y olvidarte no he podido. Un minuto nada más. Un minuto nada más. Es todo lo que te pido. Un minuto nada más. Para que sepas mi intención. Yo contigo y tú conmigo. ¡Lebronízate! ¡Lebronízate! ¡Dame un minuto! Que solo son 60 segundos nada más. ¡Dame un minuto! Para que sepas que te quiero, que me gustas y tú eras. Un minuto nada más. A ti te quiero cantar. Un minuto nada más. Un minuto de tu tiempo. Para que puedas escuchar. Un minuto nada más. Dame la oportunidad. Déjame hablarte. Dame un minuto. ¡Ey, ey, ey, ey! Déjame decirte. ¡Qué linda tú estás! Bueno, José. Pues de verdad que para nosotros ha sido muy grato compartir esta tarde con ustedes, haber hablado de lo que ha sido la carrera de los hermanos Lebron. Tristemente, al final, pues, se han separado y ahora, pues, como orquesta Lebron siguen visitando ciudades de Colombia, ciudades del mundo y llevando esa música estupenda a todos los bailadores del continente. De verdad, José, que felicitaciones por su talento. Creo que la mayoría de las canciones de los hermanos Lebron, pues, son de su autoría. Usted es un hombre que ha hecho grandes aportes a la música bailable, a la música con ese swing latino de la salsa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Y espero que continúen los éxitos de los hermanos Lebron, que ya cumplen cuántos años en el escenario. Un saludo para usted, Jorge Barrón. Muchas gracias. ¿Cuántos años cumplen ya en el escenario los hermanos Lebron? 56 años. 56 años. Pues, muy bien. Un abrazo, José. Un saludo muy especial para su hermano. Los recordamos con mucho cariño y les deseamos lo mejor para el futuro. Muchos éxitos, muchos bailes y que sigan realizando sus grabaciones y que siga usted haciendo esas composiciones fantásticas que tanto gustan a nuestro público. Pues, un fuerte abrazo, José. Un abrazo. Gracias, José. Y les dejamos con una última canción con los hermanos Lebron, hoy aquí en el noticiero del espectáculo. Falta, falta. Un saludo. Ya me estoy quedando solo, el bochiche me pone loco y no me puedo aguantar. La pelea que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya me estoy quedando sordo El bochinche me queda loco Y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar La pelea y el bochinche No me hace falta No me hace falta No me hace falta Tirigea para allá Que tirigea para acá No me hace falta No me hace falta No me hace falta El bochinche me queda loco No me hace falta No me hace falta Decía la negra Mariana No me hace falta No me hace falta Que la pelea y el bochinche Siempre vienen caballeros Vienen por falda No me hace falta No me hace falta Que tirigea para allá Que tirigea para acá No me hace falta No me hace falta No me hace falta Con más de 20 años de experiencia En el sector de seguridad Vicer Limitada Hoy se consolida Como una de las primeras Empresas a nivel nacional En prestar sus servicios De vigilancia Y seguridad privada Contáctenos al teléfono 328-2912 Vicer Limitada Visita nuestros puntos de venta Y disfruta Del mejor descanso Con tecnología de punta Y excelentes ofertas En el mes del colchón Colchones de hormiruna Calidad como ninguna Condimentos el Rey Cumple 80 años Con el alma cada día Más joven para innovar Condimentos el Rey 80 años llevando amor Generando sonrisas Y momentos especiales Alrededor de una mesa Condimentos el Rey 80 años innovando Naturalmente con amor Prepáralo con el Rey Y mucho amor Noticiero del Espectáculo Espectacular Estamos en el Noticiero del Espectáculo Enseguida Con nuestro invitado Reinaldo Armas A quien recibimos En esta tarde En el Noticiero del Espectáculo Reinaldo Armas De Venezuela Muy buenas tardes Reinaldo Bienvenido Buenas tardes Don Jorge Un placer saludarle Un placer oírle Que maravilla hombre Hacía rato No nos hablábamos Reinaldo Bastante tiempo Y lamentándolo Que no hayamos podido coincidir En esos programas Tan buenos que se hace Si señor Pero con Reinaldo Nos conocemos Desde hace muchos años Y hemos realizado Varios programas De el show De las estrellas En televisión Y ha sido nuestro invitado De siempre Un gran amigo Colombia y Venezuela Unidas A través de la música Realizamos en alguna oportunidad Allá en su tierra En la ciudad De Caracas Bueno Reinaldo ¿Cómo va la vida? Así es Don Jorge ¿Cómo va la vida? Reinaldo Yo creo que Esos son Muy bien Gracias a Dios A pesar de todo Ahí vamos Ahí vamos Guapeando Con esta Con esta coyuntura difícil Que nos ha puesto El mundo La naturaleza Y ahí vamos ¿Está viviendo En Venezuela O está aquí en Colombia? Estoy en Venezuela En este momento Estoy en el oriente Del país Por aquí en el estado Suárez Y en una zona Que se llama Puerto la Cruz Fui a Colombia A finales de agosto Pero con la cuestión De la pandemia No 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 Voy a cumplir Un compromiso En Bogotá Con la Caminata De la solidaridad Pero Me Vine Porque Cerca Entonces Me devolví Ya Reinaldo Comienza A componer Y a cantar Más o menos Cuando tenía Unos 12 años De edad ¿Verdad? Muy pequeño Don Jorge Muy pequeño Comencé a componer Y todavía Sigo componiendo Porque ahorita En la pandemia Acabo de grabar Una producción La número 33 Y bueno Canciones totalmente Nuevas Del año pasado Y de este año 2020 Con 10 canciones Completamente inéditas Nuevas Hechas Por supuesto Recogiendo Toda la experiencia Toda la madurez Todo ese camino Recorrido Y bueno Allí están Acabo de grabar Un tema Que se llama Delirios De cuarentena Y lo lancé Por allí Que en las redes En los distintos Medios de comunicación Tanto acá Como en Colombia En el llano Sobre todo Y bueno Ha tenido Muy buena receptividad Usted nació En Santa María ¿Verdad? En Venezuela ¿Sí? Parece que tenemos Unos pequeños Santa María De Santa María De Ipire En el estado De Huarico En el centro En el pleno centro De Venezuela Santa María De Ipire Claro El estado De Huarico Venezuela Una linda tierra ¿Verdad? Así es Cuéntenos un poquito De Santa María De Ipire Hermosa tierra Tierra llanera Es un pueblo Como de unos De 45 50 mil Habitantes Es la capital De un municipio Un pueblo Agrícola De ganadería Un pueblo Llanero Ajá Y allá comenzó Su Descubrió Sus inclinidades Por la música Sus inclinaciones Por la música Reinaldo En los campos En los campos Donde trabajaba Porque yo nací En el campo Me crié En el campo Y hasta los 16 años Que salí Y a los 18 Me fui directamente A vivir A la ciudad De Caracas A la capital Y de allí Comencé ya En la carrera Pues a Trajinar A recorrer mundo Y hasta el día de hoy Allí profesionalmente Ya inicia Su actividad ¿Verdad? Así es Don Jorge Bueno ¿Cómo comenzó? ¿Quién fue La persona Que lo llevó A su primera Casa discográfica Que publicó Su primer trabajo? Fíjese que La primera Producción Discográfica Estuvo De la mano De un Colombiano Precisamente Rafael Martínez Arteaga Mejor conocido Como el Cazador Novato Fue la primera Persona Que trabajaba Como productor De un Colombo Venezolano Que era El señor Rafael Ollarves El sello Divenza Disquera Venezolana Sociedad Anónima Era colombiano Pero su empresa Estaba en Venezuela Y el Cazador Novato Era quien Le hacía Las producciones La parte llanera Entonces En la ciudad De Varinas Se hizo Este contrato De mi Primera producción Titulada Yo también Quiero cantar Esa producción Salió En 1976 Hace 44 años 44 años Qué barbaridad Pues estamos Esta tarde Aquí En el Noticiero Del espectáculo Con Reinaldo Armas Este Formidable Intérprete De la canción Venezolana Hay una canción Que no puede faltar En ninguna Presentación Que usted Haga Tanto en Colombia Como en Venezuela O en los Estados Unidos En cualquier escenario El tema Se llama A usted Y es la canción Que hemos escogido Para presentarles Esta tarde A mis amigos Del noticiero Del espectáculo Para que haya Un toquecito Musical En esta oportunidad ¿Qué le parece Reinaldo Si presentamos A usted? Disfruten De esta canción A usted Muchos le dicen Señora Pero Es A usted Disfrútenla En el noticiero Del espectáculo Con Don Jorge Barón No abandona Su jardín No abandona Usted Usted Me va a perdonar Señora Si alguna vez Le ofendí La flor Cuando es vulnerable No abandona Su jardín Usted Incita Con su forma De mirar Usted Embriaga De pasión Al sonreír Pero Pero detrás De todo esto Hay amigos Y son las cosas Que no puedo Permitir Es preferible El morir Calladamente Yo no soy Ese que le gusta Ver sufrir He mantenido Limpiecita Mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento Bien así Yo me siento Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho Valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es tu vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así Bueno, queremos aclarar tanto a nuestro invitado Reinaldo Armas Como a nuestros oyentes de Emisora.5 Que tenemos algunas dificultades en el sonido Esta transmisión la estamos realizando desde Bogotá Hasta Venezuela Y tenemos ahí un pequeño impase en el sonido No sé si lo habrá notado Reinaldo, hay un pequeño retardo en la voz Pero vamos a hacer todo el intento de mejorarlo Para que el público de esta manera Pueda apreciar mejor la señal Bueno Reinaldo, usted, esa canción Esa canción, por Dios ¿Cuánto hace que la grabó? Esa canción, don Jorge Es de 1981 Sí ¿Y ha recibido cuántos discos de oro y de platino por sus ventas? Uy, esa canción Bueno, no solamente con esa canción En total he recibido unos 15 discos de platino Y unos más de 30 discos de oro A lo largo de mi carrera En los medios de comunicación de Venezuela En una época La música criolla No era muy difundida En los horarios prime En los mejores horarios De esta, de la radio Únicamente Pasaban a la madrugada O a altas horas de la noche Pero cuando llegó Reinaldo Armas Y graba su primer disco Eso fue la locura La música criolla Como se llamaba Se tomó definitivamente La radio y los medios de comunicación De su país ¿Es cierto? Usted se dirá incapaz Es cierto, don Jorge A partir del 1978 Cuando Porque con la primera No hubo gran revuelo Pero con la segunda producción En el 78 Dos años más tarde Sí hubo una buena receptividad Ya pasó la música Ya negra La música folclórica Pues de ser una música De la Pasó a sonar en las grandes ciudades Sonar en la capital de la república En Caracas En la ciudad importante Como Barquisimeto Maracay Valencia Maracaibo Varinas Puerto La Cruz Puerto Ordaz La ciudad más importante Sí Y bueno Se tomó Entre los espacios Empezó la gente A crear conciencia De que había que apoyar El talento nacional La música nacional La cultura popular Llanera Y eso Fue muy bien Que había conseguido Y en adelante Pues hubo muchos artistas Que se sumaron A esta labor A este trabajo Y hasta hoy Perduran todavía por allí Qué maravilla Una de las canciones Que también Logró Gran notoriedad En la carrera artística De Reinaldo Armas No solo en su país Sino internacionalmente Fue egoísmo Egoísmo Don Jorge Es un tema No es No es de Reinaldo Armas Es un tema De Julio Miranda Lo que pasa Es que gente piensa Cree que Que es de Reinaldo Armas Pero no Es de Julio Miranda Él la interpreta Yo apenas La acabo de grabar En esta producción Que grabe Diez temas Y como la gente Me la pide tanto Donde quiera que voy En cualquier parte del mundo Entonces la grabé Para compraser a tanta gente Pero yo nunca la he grabado Pero la gente La identifica con usted Indudablemente Eso es cierto Es cierto Que la identifican conmigo Pero no soy yo Quien la canta La cantó Un señor De los orígenes De Venezuela La que se llamó Él murió Se llamó Julián Y sido Como Julio Miranda Él murió muy joven Murió de cuarenta y pico de años Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro años Murió de una enfermedad Digestiva Y bueno Nos dejó ese Ese legado Ese tremendo tema Que Muy bien acogido Y que Yo lo interpreto Yo lo canto En mis presentaciones Pero no es mío Debo reconocerlo Porque es un gran tema Es un clásico Pero no es de Reinaldo Armas Debo aclarar Pero si la canta Y si la canto En mi espectáculo La incluyo en mi repertorio Por supuesto Y está grabada también Ahorita Ahorita Usted Mi estimado Reinaldo Para presentar Enseguida Aquí A los oyentes De Emisora Punto cinco Bueno La La verdad Don Jorge Que no sé Cuál disco Tienen aquí Si es que tienen Algún disco Y si no Nada Para hacer Para que aparezca Puede ser Un golpe Para dedicarle A la gente De Bogotá Un Un Vamos a dedicarle La muerte A el rusio moro Reinaldo Armas Aquí está Con Sol Decembrino Viene diciembre Con su carga De alegría Y el alma Mía No se cansa De cantar Es algo hermoso Disponer De una sonrisa En esos días Que no tardan Por llegar Es indudable La tristeza Y mucha gente Que humildemente Se conforman Con llorar Otros En cambio Van derrochando De todo Mientras el mundo Se ahoga En la adversidad Viento del norte Mi viejo amigo Sol Decembrino Luna Y lucero Que es lo que Me han traído Si no me dicen Me muero Cuando es que Llega la navidad Donde andará El año nuevo Con su carga De ilusiones Para inspirarme Un te quiero Y así llegamos al final De esta presentación De El Noticiero Del espectáculo Para hoy Miércoles 23 de agosto De 2023 Los esperamos mañana Después de las 2 de la tarde Aquí En emisora En emisora Punto 5 El show De la radio Que usted quiere conocer Del mundo mágico Del espectáculo Aquí está Lo que hicieron Del espectáculo Espectacular Escuchen lo mejor De la radio Emisora Punto 5 1490 AM El show De la radio Emisora Punto 5 Al aire 1490 AM Ahora encuentra La programación De punto 5 A través de todas Las plataformas Tecnológicas Incluyendo nuestra App Punto 5 Radio Que podrás descargar Por el Play Store Y el App Store Además Escúchala también En 2490 Kilociclos De su dial En AM Atención Ahora todos los días De lunes a viernes A la una y treinta De la tarde Escuche El radio Periódico Punto Noticias Con la información Oportuna y veraz De Colombia Y el mundo Radio Periódico Punto Noticias Con nuestra gente Al día De lunes a viernes A la una y treinta De la tarde A través de Punto 5 1490 AM Mis queridos amigos Sean todos bienvenidos A este su programa Por la senda de la salud Recuerden que siempre Les estoy hablando De productos naturales Que elabora La tribu yurí Del Amazonas Quienes me envían Estos productos Hasta Bogotá Para yo poderlos Entregar en sus propias manos A toda aquella persona Que me visita Productos 100% Garantizados Recuerden Que La tribu yurí Tiene el conocimiento Ancestral Sobre el poder curativo De las plantas Raíces y cortezas Que solamente O sea Son plantas y raíces Que solamente Se encuentran En el Amazonas Por eso La efectividad Por eso Es 100% Garantizado Estos productos Naturales Usted los puede Consumir Con total confianza No contiene Ninguna clase De químico Así que no le va A afectar Ningún otro órgano Son Jarabes Lo que yo le voy A entregar Esto ya está Totalmente procesado Se toma una copa En la noche Una en la mañana Todos los días Hasta que se cure Hermanos O mis queridas amigas Las que me escriben Todos los días Preguntando Que tengo bueno Para los desarreglos Mesa